A ver si se acuerda, ¿verdad? Dijítemelo bonita A ver si se acuerda, ¿verdad? Esto es para ti Y es para ti Es maravilloso Seré de mí y para ti El cancillo de mi amor A ver, a ver si se acuerda Mola, que quise que te acabas Mola, que quise que te acabas Mola, que quise que te acabas